Bueno, y aquí les muestro cómo quedó la blusa. Cosí los hombros, que ya formaron la manguita. Cosí los costados. Me puse esta pollera para que combinar con la blusa. Hice el cuello. Miren, miren el cuello. El cuello lo hice dando dos vueltas. Ahora, no puse diez, no puse nada. Solo di dos vueltas y cosí. Miren cómo quedó el cuello. Y la dejé en ese largo porque me gusta la blusa recta. Y aquí, en el costado, hice un detalle. Hice esto acá. Esto acá. Miren, así. Puse, di una costurita chiquita acá. Hice una fajita. Miren. Y la introducí acá. Y acá la atamos. Y acá la atamos. Y queda ese pequeño detalle. Y queda más linda, más delicada. La podemos usar también para por dentro de la pollera. O el pantalón, o lo que sea. La podemos usar así. Miren qué linda que quedó. Miren qué linda que quedó. Bien sueltita. Bien fresquita. Si refresca, se pone un saquito por arriba. Y se quedan con una blusa hecha con retazos de fibrana. O de rayón. O la tela que tengan también. No es necesario que sea fibrana. El retazo de tela que tengan ahí. Solo quiero que las personas que sienten de aprender a coser. Que ellas vean estos videos que yo hice. Y puedan animarse a hacer algo. Miren qué lindo que quedó. Hice así. Di un puntito. Dos puntitos acá. Y introducí esta fajita que hice. Este tirante vamos a decir. Que hice. Y hace una manita. Y queda un detalle muy lindo. Totalmente diferente. T¨. Y benché. T¨. 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 Gracias.